... Aquí Radio Netherland, Hilversum, Holanda. Estamos emitiendo por las frecuencias de 11.715 y 15.315 kiloherzios a través de la estación repetidora en la isla de Bonaire, Antillas Neorlandesas, con antenas dirigidas hacia el sur de la línea ecuatorial. Radio Neorland les ofrece Radio Enlace, la revista semanal de las comunicaciones. Entrevista con el gerente más joven de la emisora más joven en una corta de Europa. Declaraciones de Dario Monferini, redactor del boletín de X más activo del viejo continente. La radio difusión católica contraataca, esta vez en Ecuador. Todo esto y mucho más en Radio Enlace. Revista semanal de las radio telecomunicaciones y el hobby del VX. Hola amigos, desde Hilversum, en Holanda, un saludo de Jaime Vagena y Alfonso Montalegre. Hoy nuestro programa tiene un acento claramente italiano. A continuación, Alfonso entrevista a Stefano Manelli, de escasos 22 años, gerente y cerebro, detrás de la Radio Time TVI, una emisora italiana de FM y Onda Corta. Chao amici. Hola amigos. Pero antes quisiera decirles que se trata de una noticia de interés, principalmente para los escuchas europeos. Se trata de lo siguiente. Radio Time de Scandicci en Italia, que transmiten FM y Onda Corta, comenzará un nuevo servicio a partir del 1 de octubre de 1985. Se trata de una transmisión en onda media. La frecuencia será durante el día para una audiencia local de 1512 kiloherzios. En la noche, las transmisiones serán en 1508 kiloherzios. Le preguntamos a Stefano Manelli el porqué del cambio. Él nos contestó en italiano y debido a que contamos con muchos oyentes de Radio Enlace en Italia, hemos decidido dejar el original en italiano, seguido de una sinopsis en español. Bueno, Stefano, ¿por qué este cambio en la frecuencia? ¿Por qué? Porque el Escobost, el General Post Office italiana, obliga las estaciones a transmitir en los canales exactos, en los canales de media, 1503, 1512, 1521, etc. Pero, incluso durante la noche, habrá mucha interferencia. Por lo que transmitimos en un canal medio, en medio, a dos canales, un canal medio, que es 1508 kiloherzios, y creo que sea una frecuencia buena para ser escuchada también a través de Europa. Esto se debe a que la PTT italiana obliga a las emisoras a transmitir en frecuencias exactas de la onda media. En la noche se pueden presentar interferencias, y por eso se ha cambiado la frecuencia. Esto permite su recepción en otras zonas de Europa. ¿En cuanto a la onda corta? ¿En qué no se puede decir? Va bene, no. Poi, naturalmente, continuamos a trasmettere en onde corte, y las frecuencias son durante el día 7105 kiloherz, y durante la noche 7110 kiloherz. En estos últimos tiempos, por lo que riguarda el FM, hemos accedido un nuevo repetitore en FM, con la frecuencia de 107,2 megaherz, que es una cosa muy interesante, porque es situado vicino al mar, en la costa del mar, con las antenas directas hacia el mar, que puede ser escuchada en toda la Córsica, y hasta Monte Carlo, en toda la Costa Azzurra, en Francia. La radio Time IBC sigue transmitiendo en la onda corta. Las frecuencias son las siguientes. Durante el día, 7105 kiloherzios, y en la noche, 7110 kiloherzios. Últimamente, y en lo que a la FM se refiere, hemos hecho un cambio. Tenemos un nuevo repetidor en la frecuencia de 107,2 megaherzios. Lo notable de este transmisor es que, como se encuentra situado frente al mar, su onda se propaga fácilmente, siendo escuchado en toda Córcega, y hasta en Monte Carlo, y la costa azul francesa. Hemos escuchado de algo especial entre manos entre la radio Time y Francia. ¿Podrías decirnos de qué es? Y tenemos muchos escuchadores también ahí. Porque con la Francia, hemos iniciado una colaboración con París. A París hay una estación local, privada, que se llama Transitalia FM. Es una estación italiana para los italianos a París. En cuanto a Francia, ahora tenemos una colaboración con París. Allí existe una emisora privada que se llama Transitalia FM, que transmite en italiano para los italianos residentes en París. Los domingos por la tarde tenemos con ellos una conexión directa para retransmitir los partidos de fútbol. Es algo muy interesante, pues la conexión es vía teléfono. Algo jamás he realizado que nosotros sepamos. Cuéntanos, Stefano, ¿cómo ves el futuro de la emisora que diriges? La radio Time prosegue en su camino. Speramos en una reglamentación, en una ley en Italia sobre las radios privadas, porque las pequeñas radios, las radios hobby, producen siempre mucha interferencia a las radios comerciales que quieren vivir con la publicidad, que quieren hacer buenos programas. Nosotros estamos en Italia, todos están esperando una ley. El año scorso hubo un proyecto de ley, al inicio de este año un otro proyecto de ley. Y a junio, a junio debería ser una ley, forse, propio ahora a junio. Pero no se está, estamos esperando. Veamos los videos. Radio Time sigue su camino. Esperamos una regulación en Italia de la radiodifusión, pues con la libertad existente hay demasiadas emisoras pequeñas que interfieren a las más grandes que quieren funcionar en base a la publicidad comercial. El año pasado y en enero de este año se presentaron, al igual que en junio, proyectos de ley para regular la situación. De momento, esperamos. Bueno, Stefano, ¿tienes algo más antes de finalizar esta interesante entrevista? Bueno, creo que una cosa interesante sea anche esta. Radio Time, en el año 1984, el 8 agosto del año 1984, es la policía de la policía. Le onde corte son las chiestas de la policía. Y yo he tenido un proceso, por eso, el 25 novembre, un proceso penale, donde, pero, he habido razón, y addirittura el gobierno italiano ha legalizado le transmisiones en onde corte de Radio Time. Entonces, ahora Radio Time es la única estación regolare, con licencia, a transmitir en onde corte e en Italia. Naturalmente, no estamos en regla con la frecuencia con la ITU de Ginevra, porque hemos expidido muchas letras, hemos expidido la concesión del gobierno italiano a Ginevra, pero no hemos obtenido respuesta. Pero ahora, con el gobierno, estamos en regla. Es suficiente para no interferir las otras estaciones que vengen dall'estero. En este momento estamos en regla y creo que sea un paso adelante también para obtener una ley, también para las onde corte en Italia. Pero sí, tengo algo interesante. La onda corta de Radio Time fue presentada el 8 de agosto de 1984 por la policía y tuve que asistir a un proceso legal que afortunadamente gané. Ahora Radio Time está operando legalmente en la onda corta. Radio Time es la única emisora italiana de su clase que transmite en la onda corta. La frecuencia aún no ha sido aprobada por la ITU. Les hemos escrito, pero hasta el momento sin obtener ninguna respuesta. Por lo demás, operamos legalmente y esperamos haber abierto el camino a las operaciones en onda corta desde Italia. Y después de esta entrevista con Stefano Manelli, un joven italiano que sin duda hará escuchar de sí en los próximos tiempos con su trabajo radial, pasamos a otro italiano, también muy conocido por ser redactor de un boletín de X que se publica semanalmente en Italia. Se trata de Dario Monferini. Bueno, Dario, ¿cómo funciona tu famoso boletín, el PlayDX? Sí, el PlayDX funciona tranquilo porque para hacerlo no necesita que tres horas por la semana, es decir, el domingo, en tres horas yo lo compilo y el lunes lo duplico en un servicio próximo a mi habitación y después lo envío, y esto cada semana. En el periodo estivo del verano, a decir, es cada dos semanas porque a la gente de Italia le gusta más ir de vacaciones en el verano. ¿Cómo va tu cooperación con los directistas españoles y latinoamericanos? Mi cooperación sigue muy bien. Deseo agradecer a todos los que son en contacto conmigo y que en este momento están a la sintonía de la emisora porque únicamente gracias a la noticia que me envía es posible hacer cada día mejor el boletín PlayDX. Especialmente amigos de España en diferentes áreas que me envían informaciones de primera mano de cambio de frecuencia en onda media. Me gusta mucho esta ocasión saludar a todos y desear a todos bueno DX y naturalmente siempre en sintonía de la Radio Nederland. Gracias. Aquí lo hacemos con frecuencia. En hoy lo fechamos a la italiana y ya que estamos en Italia no podemos pasar por alto la Iglesia Católica. No, pero no vamos a hablar de Radio Vaticano ni les vamos a pasar una misa completa o el Ángelus como se solía hacer hace algún tiempo en algunas emisoras de España. Lo que sí vamos a ofrecerles a continuación es una colaboración que desde Italia nos ha enviado Claudio Dondi para este radioenlace a la italiana. Claudio nos ofrece en español una noticia sobre la Radio Católica del Ecuador. En su miedo por lo que algunos católicos califican de infiltración marxista en el Ecuador y como contraataque a esta situación y a la omnipotente presencia de los protestantes con la voz de los Andes los católicos lanzan ahora su mensaje al aire a través de Radio Católica del Ecuador. A continuación, Claudio Dondi. En los primeros días del pasado mes de agosto tuvo lugar la inauguración de las instalaciones de dos estaciones ecuatorianas Radio Católica Nacional en Quito y la voz de Lupano en Maca. La contemporaneidad de los acontecimientos no había sido totalmente casual. Si pensamos que ambas dos estaciones son de área católica y que padre Cirilo Tescaroli, director de programación de Radio Católica, presenció la inauguración de la voz de Lupano. Actualmente, las señales de Católica son casi regularmente captadas en Europa en la banda tropical de 5.055 kilociclos. Desde Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad está transmitiendo Radio Católica Nacional del Ecuador en los 880 kilociclos de amplitud modulada. Estamos emitiendo desde Avenida América y Mercadillo, lugar donde tenemos instalados nuestros equipos. Este improviso despertar de las estaciones católicas en Ecuador tiene una clara y precisa motivación. Escribe Monseñor José Vicente Guiguren, director general de Radio Católica. En Ecuador, el Estado es laico, herencia de antiguo espíritu anticlerical, y la Iglesia no tiene voz en la escuela. En cambio, existe una penetración marxista en sectores sindicales y universitarios. La Iglesia protestante tiene en Quito su red de radioemisoras más potente de América Latina, mientras en todo el país se ha incrementado el número de sectas agresivamente post-elitistas. Con esta emisora, esperamos que en todo el territorio nacional las obras que tiene la Iglesia ecuatoriana para la alfabetización y la cultura humana de las clases populares urbanas y campesinas puedan ser eficazmente promovidas y reforzadas. Radio Católica, que es instrumento de los obispos católicos y pertenece a la Fundación Juan Pablo II, para alcanzar sus objetivos, transmite 17 horas diarias con potentes transmisores en AM, FM y ondas cortas. Actualmente está organizando el equipo de asesores para la elaboración de los programas y proyecta ampliar el grupo de amigos de la radio para una comunicación de ida y vuelta con sus oyentes en todo el Ecuador. Y a esta chica, ¿qué le pasa? ¡Cómo me gusta Radio Enlace! Radio Enlace, todo en comunicación. Ya lo sabe, todo en comunicación. Y ahora pasamos a otras cosas más serias, pero muy en serio. La lista de emisoras que transmiten en español y los horarios y frecuencias y todas estas cosas que están en la nueva lista verde de Radio Enlace en adelante. Así que no se olviden, Estados Unidos. Glenn Hauser, nos pasa ya las noticias del momento. Tiempo Radio. Noticias de la radio difusión internacional. El gran concierto rock llamado Live Aid, o sea, apoyo en vivo, se transmitirá mañana sábado a través de WRNO Nueva Oleán a partir de las 15 UTC por 11.965 durante el día entero, cambiándose a las 17 a 15.420, 21 en 11.705, 22.30 en 9.852,5, 01 en 7.355, y 03 a 05 en 6.185, reemplazando a toda la programación normal. Pasado mañana domingo se llevarán a cabo el proceso electoral en Bolivia, así nos acuerda Don Moore. Valdrá la pena sintonizar las conocidas frecuencias tropicales bolivianas dentro y fuera de banda para saber si algunas emisoras raras aumenten su horario normal, tal vez toda la noche. El Texas, Florida, W.J. Parks, nos informa la reactivación después de un año de Radio Ibaré, Bolivia, por 4.960,6, escuchada a 04.24. El nuevo plan de frecuencias brasileras en 49 metros se encuentra en efecto el 5 de octubre a las 0.03 horas. Antonio R. Zamota y Claudio Morais nos proveen cinco cambios más de los que mencioné antes. En 5.980 en vez de 5.975 cierra Radio Club y Fortaleza. En 6.030 en vez de 6.105 Radio Globo del Río. 6.105 en vez de 6.030 Radio Tupi del Río. 6.170 en vez de 5.965 Radio Papa, Puerto Alegre. 6.170 en vez de 6.165 Radio Cultura, Sao Paulo. Y la emisora superpotente de Radio Nación Brasilia entre 6.175 y 6.195. Lo siguiente a través del Grupo de Escucha de Buenos Aires. Daniel Camporini y sintonizó a Radio Club y Hidrao Preto, Brasil en 15.415 a las 20 días. Ricardo Gil Hutton captó a Radio Cristal Uruguay en 4.970 alrededor de las 14. Pablo Yata Martínez en Venezuela nos informa que Radio Lara Parque Cimetos 4.800 entre las 10 y 04 UTC también se llama Radio Tropicalísima. Continúa el saga de la emisora campesina mexicana Radio Guayacocotla. Nos informa desde México Christian Teros que por razones políticas el gobierno les ha tirado la frecuencia autorizada de onda media 1.370 Así es que Radio Guayacocotla tendrá que continuar transmitiendo sólo en 120 metros 2.390 Se informa en Playdex que XCW acaba de establecer una oficina para tratar de enfrentar a los 150.000 informes de recepción todavía no contestados que recibieron durante los 15 años pasados. Radio Calabria Internacional Italia emite de prueba los sábados y domingos entre las 12.30 y 13.30 con 200 vatios en 13.630 Tienen que agregar una emisión en 7.615 con 1 kilovatio y en medio agosto dos emisiones más en 13.630 a las 0.9 a 10.30 y 22 a 23 UTC Pinocchiusano provee el nuevo radio en italiano de Radio Corea a partir del 1 de julio durante 30 minutos cada una a las 0 en 7.275 0.630 en 7.275 11.820 15.575 13.30 en 15.575 y 11.805 15.45 en 6.480 y 7.550 17.30 en 5.975 11.810 y 15.575 y 21.30 en 9.870 el servicio de monitores de la BBC provee el horario en castellano de la voz de Vietnam para Latinoamérica a las 11 hasta 11.30 para Europa a las 20 a 20.30 y 22.30 a 23 todos en 15.010 12.020 y 10.040 la voz la voz de Kenia registró este horario para pruebas con 250 kilovatios durante julio y agosto desde Comaroc 03 a 06 y 16 a 19 en 7.220 y 7.135 06 a 16 en 9.725 y 9.635 la clandestina voz del pueblo de Libia reanudó su programación desde Egipto en vez de Sudán por 11.975 en árabe entre las 18 y 20 04 a 06 puedo sintonizarla aquí pero con bastante interferencia del jamming el boletín UHM sobre la onda cuarta soviética revela los verdaderos sitios transmisores de algunas frecuencias de radio Moscú para centro y Sudamérica entre las 22 y 05 Simperpol Crimea en 9.665 y 9.685 Latif Bulgaria en 9.745 y 11.850 Nikolayev en 9.490 Yerevan en 11.805 Transnodar en 11.980 Radio Earth ha comenzado su servicio europeo de dos horas cada domingo a través de un kilovatio en Radio Milano Internacional Italia por 7.295 entre las 08 y 10 UTC posiblemente también los sábados después de aumentar la potencia a 5 kilovatios en septiembre piensan aumentar el programa a 7 horas por semana incluso una en castellano la nueva emisora energética de Simi Valley California KBOH La Voz de la Esperanza no salió al aire el 4 de julio ahora proyectan comenzar a fines de noviembre la de Talatecas KCBI ha quedado bastante activa con pruebas durante el pasado mes por 11.740 entre las 19.30 y 21 más o menos igualmente WMLK Petel Pensilvania en 15.110 entre 17 y 19 y según dicen en 15.150 entre 04 y 06 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.